Música Esta canción es sumamente sencilla y el intro y la estrofa constan de lo mismo, sonarían algo así Música Ok, vamos a empezar con este acorde, el primer dedo va a estar en el segundo traste tapando las cuerdas 5 y 4, vamos a estar rasgueando siempre con este ritmo Música Ok Entonces, ese sería el primer acorde Música Después pasamos a este power chord Música Que sería primer dedo, tercer traste, quinta cuerda Tercer dedo, quinto traste, cuarta cuerda Y meñique debajo del tercero Vamos a rasguear de la misma manera con la que rasgueamos el acorde anterior Música Y para finalizar el círculo vamos a pasar a este acorde Música Que sería el primer dedo, quinto traste, sexta cuerda Música Tercer dedo, séptimo traste, quinta cuerda Música Y meñique debajo del tercero Ok, mismo rasgueo Música Y regresamos para repetir el círculo una y otra vez Como dije, esto es el intro y la estrofa Entonces, esto sería todo Música En el coro no hay casi nada de cambio Solamente cambia el tercer acorde que estamos tocando Entonces, el primer acorde será lo mismo Música El segundo acorde también Y en vez de acabar aquí Vamos a acabar aquí Que sería el mismo power chord Nada más que he bajado todos los dedos una cuerda Sería el primer dedo, quinto traste, quinta cuerda Tercer dedo, séptimo traste, cuarta cuerda Música Meñique debajo del tercero Ok Y repetir el círculo hasta que se termine el coro Sería algo así Y bueno, eso sería el coro Repitiendo esas dos partes en su orden Vamos a llegar al final de la canción En el cual solamente terminaríamos en este acorde Y tapando las cuerdas Y eso sería toda la canción Y lo tocaríamos de la siguiente manera Música 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 Música